Hola Bienvenido a otro video de ASMR De cosquillas En tus oídos Regreso a la cajita relajante del canal Esta cajita que les gusta a todos Gracias por ver el video 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 ¡Shh! 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 para ti para ti con tus cosquillas con tus cosquillas con tus cosquillas paso con mis dedos con los puntos de mis dedos con tus orejitas con tus cosquillas paso suavemente con las yemas de mis dedos por tu carita por tus oidos ya con muchas cosquillas hagamos mucho silencio que mi persona favorita en el mundo esta durmiendo paso por tus oidos y los acaricios siente mis manos que pasan lentamente por tus oidos y tus orejitas y consiento todas tus orejitas suavemente suavemente con las yemas de mis dedos paso por todas tus orejitas 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 cosquillas cosquillas por tu carita y vas a poner mis ornitas por tu carita y vas a poner mis ornitas por tu carita y vas a poner mis ornitas y vas a poner mis ornitas y vas a poner mis ornitas Haciéndote un masajito y pasando con mis uñitas Cosquillas, cosquillas, cosquillas Cosquillas, cosquillas, cosquillas Cosquillas, cosquillas Cosquillas, cosquillas 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 Chau, chau, chau Cucuicu Gracias por ver el video 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 a ver que duermas muy bien y no 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 no